Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a hablar sobre otro mito de la marihuana. Se puede ser adicto a la marihuana, crea adicción a la marihuana. Te puedes convertir en una persona adicta a la marihuana, al cannabis. Hay, digamos, algunos estudios que revelan, según esos estudios, que entre el 10 y el 15% aproximadamente de los consumidores de marihuana, al menos a largo plazo, digamos que desarrollan algún tipo de adicción e incluso dependencia, digamos, a estas sustancias. Hay muchas personas, muchos consumidores que dicen, bueno, revelan según sus experiencias, según sus conocimientos, que la marihuana no crea ningún tipo de adicción, que no crea ningún tipo de, eso, de problemas de adicción a ninguna persona que conocen que consume. Ya digo que Macapeta, como siempre, no quiere que sus palabras o apuntillos se conviertan en la verdad absoluta, simplemente eso, aportar mis apuntillos, mis puntos de vista, mis conocimientos, mis experiencias, y punto. Para empezar un poco a plantear este tema, dos frases, una es, que me oí muchas veces decirla, que no hay sinveneno, la dosis hace que una cosa sea veneno o medicina, bueno o malo, y otra que si te fías demasiado de tu enemigo y crees que jamás te podrá vencer de ninguna de las formas, hagas lo que hagas, pues quizás sea el primer paso para acercarte a tu derrota. Dichas estas dos frases vamos a entrar ya un poco de lleno en el tema. En primer lugar, ¿qué es la adicción? ¿De dónde viene la adicción? ¿Cómo se produce la adicción? ¿A qué es debido? Por ejemplo, daros cuenta que se puede ser adicto, por ejemplo, al juego, una cosa que hay comprobada, hay muchas personas que son adictas al juego y no hay ninguna sustancia que se tome de por medio. O sea, sin tomar ninguna sustancia, se crea adicción a algo. A partir de ahí, pues, ver que se puede crear luego, por medio de sustancias, quizás distintos tipos de adicción. Si tenemos que buscar, digamos, una palabra que identifique un poco ese concepto de adicción sería querer, o sea, querer más, no tener bastante, como ese tragón de las leyendas, que contra más comía, más quería. Pues, la adicción sería un poco eso. O sea, ese querer más, pues ese querer más está identificado en nuestro cerebro, al igual que os hablé el otro día de todas, bueno, los neurorreceptores, los receptores, las neuronas, todo este mundo de nuestro cerebro, que hace que, bueno, sintamos una u otra cosa, estemos saciados de una u otra cosa, sintamos dolor, sintamos placer, sintamos sueños, no sintamos sueños, tengamos ganas de sexo, no tengamos, eso, disfrutemos de lo que hagamos o no, estemos arriba o abajo, seamos empáticos o apáticos, todo está relacionado con este tema. Entonces, la dopamina es esa sustancia que, unas veces más directamente y otras más indirectamente, llega a sus receptores cerebrales y son esos que provocan el querer más hacer algo. O sea, esa dopamina, la subida de esa dopamina es la que hace que queramos más de esa cosa. Por ejemplo, hay drogas como la cocaína, las anfetaminas, incluso el tabaco y el alcohol, que hacen que esa dopamina suba en nuestro cuerpo y con eso, eso, nos creer, nos hagamos adictos, queramos más de esa sustancia, por decirlo de alguna manera. Luego también la dopamina puede estar un poco relacionada con el sistema de recompensa, con un poco el placer que se siente al hacer eso, pero no tanto. Según las investigaciones, el principal factor es ese impulso, ese deseo, lo que provoca ese impulso y ese deseo de hacer algo y de no saciarte aunque lo vuelvas a hacer, por decirlo de alguna manera, el de querer cada vez más. Sin embargo, por ejemplo, el otro día vimos, para que os hagáis una idea, que la anandamida, que es un endocannabinoide, un cannabinoide, por decirlo de alguna manera, que crea nuestro cerebro, es la responsable de dulcificarnos todo, o sea, tanto lo bueno, nos lo hace más dulce, como incluso eso, el dolor no lo dulcifica un poco. Para que pongamos en un, eso, en unas frases, un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que les gusta comerse de vez en cuando, por ejemplo, un chuletón de ternera, por poner un ejemplo. Esas personas, de que se lo comen, esporádicamente, pues lo disfrutan, y eso. La recompensa, el placer que sienten al comérselo, mucha de la culpa la tiene la anandamida, o sea, esa sustancia similar al THC de nuestro cuerpo. Entonces, el THC y la anandamida son responsables de ese placer, pero no te empujan a querer más, a estar continuamente, eso, comiendo ese chuletón para sentir eso. Sin embargo, la dopamina, sí que te hace de, eso, querer siempre más. Y todos sabemos que, de que una cosa ya la haces mucho, 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 pues cada vez, te hace menos efecto, y, eso, sientes menos placer, por ella. Entonces, la dopamina, en principio, no está en la marihuana, y no, nos hace adictos, por esa parte. Pero, hay que verlo también, desde otro punto de vista. Por ejemplo, hay muchas personas, que usan la marihuana, por ejemplo, porque no comen, no tienen hambre nunca, y con la marihuana, pues, comen más, les está mejor comer, sienten, sienten cierto desastre, o por comer, o incluso por dormir, para dormir, muchas personas, o sea, son ejemplos que os pongo. Pues entonces, de que, tú, ya, eso, tanto como el, como dormir, como otras cosas, solo lo logras, con eso, o sea, ya no sabes dormir, ni puedes comer, sin eso, en cierta manera, te haces dependiente, te haces adicto, a esa sustancia. Aunque, tu cuerpo no te lo pida, digamos, tan, eso, repetidamente, te insista tu, eso, tu cerebro, en que tienes que hacerlo, ¿no? Ese querer más, sí que, para hacer algo, que consideras, por ejemplo, necesario para ti, como dormir, como comer, cualquier cosa, cualquier cosa, eso, para salir y, eso, y divertirte, si no te fumas un porrillo, te falta algo, no te diviertes igual, o sea, si tú te acostumbras a eso, de cierta manera, eres adicto, a esa sustancia, y, ya digo, cuanto más la consume, si es eso, ya continuamente, de forma continua, todos los días, y cada vez más, cada vez necesitas más, eso ya será para, para otro tema, para no desviarnos mucho, del tema de hoy, entonces, ya os digo que, hasta aquí, es, una forma de verlo, por ejemplo, como he dicho, hay, muchos, eso, muchos experimentos, muchas investigaciones, sobre este tema, hay, drogas como las que os he dicho, la cocaína, las anfetaminas, la, el tabaco, el alcohol, que hacen que suba, la dopamina, que, nos hagamos adictos, por decirlo de alguna manera, pero, por ejemplo, hay, investigaciones, en las que, aprovechando esos conocimientos, con ratas, hicieron unos experimentos, en los que, encerraban a una rata, por ejemplo, en un cajón, y les ponían, en los comederos, y en unos comederos, les ponían, por ejemplo, comida, o bebida, o algo, que tenía sustancias, como cocaína, anfetamina, y tal, y, estando encerradas, en esos cajones, siempre, se iban a consumir, de eso, de ese producto, que contenía esas sustancias, las que estaban, eso, dopadas, por decirlo de alguna manera, sin embargo, a esas mismas ratas, las cogieron, y las sacaron, digamos, como, a una especie de parque, artificial o natural, una especie de parque, con juegos, con algunas ratas, ya, que estaban allí, ya eso, jugando, ya sabéis, en esos, en esos aparatos, que tienen, para que jueguen, los ratones, y las ratas, en los laboratorios, para que suban, para que bajen, se metan, o sea, en un ambiente, más natural, más libre, entre sus congéneres, jugando, amando, o sea, en libertad, con opciones de vivir, sin nada que los presione, sin embargo, ahí, viviendo, pues, esas ratas, les ponían, los mismos comederos, y preferían, el agua sin, eso, sin dopaje, al agua con, con dopaje, o sea, encerradas, en un mundo, en el que, estás oprimido, encerrado, aislado, sin, eso, sin horizonte, buscas, algo que te llene, algo que te, produzca placer, algo que, que te, haga hacer algo, aunque sea, eso, adictivamente, sin embargo, si tú tienes opciones, de vivir, es como la vida, que tenemos hoy en día, vivimos en una vida, que quizás, nos empuja, en parte, a eso, porque, vivimos en una vida, en la que no tenemos libertad, a muchos niveles, por tiempo, porque siempre tenemos algo que hacer, la vida nos obliga a esto, a lo otro, no podemos hacer lo que queremos, o bien por medios, o bien por normas, o sea, encerrados, agobiados, ese estrés, ya sabéis, el estrés, el Parkinson, son afecciones de nuestro cerebro, que provocan apatía, hace que, eso, la dopamina, esté muy baja, sin embargo, eso, de que, los que están más revolucionados, pues, tienen la dopamina, muy arriba, o sea, es un mundo, un poco, ya digo, misterioso, pero, hay que quedarse con eso, aunque quizás, en una vida, sin tanta presión, sin el estrés que nos provoca la sociedad, y el mundo que entre todos estamos creando, o dejando crear, pues, quizás, es lo que nos empuja a ser adictos a una cosa u otra, ahí, ya digo, la adicción, quizás, no depende de una sustancia, se puede ser adicto al juego, se puede ser adicto a otra persona, sin la que, bueno, no puedes hacer nada, porque, no te sientes bien, si no lo haces con ella, no puedes ir a ningún sitio sin esa persona, porque no te llena, si no está esa persona, no puedes hacer nada, que sientas valorable, y que sea importante para ti, sin la aprobación de esa persona, o sea, se puede ser adicto de esa forma, se puede ser adicto a una idea, a un color, yo soy de este, de este equipo, y, por ejemplo, yo recuerdo, antes de que me gustaba más el fútbol, la verdad es que cada vez, aunque veo algún partidillo por ahí, de vez en cuando, pero cada vez me llena menos, prácticamente nada, de que no tengo otra cosa, eso, ganas de hacer otra cosa, pues quizás ve una película, o un partido de fútbol, o demás, pero, ya os digo, es, se puede ser adicto, como muchas personas, llega el fin de semana, o el día de descanso, y, por ejemplo, en el verano, que no hay fútbol, no hay competición, joder, hasta que empiece el fútbol otra vez, el fin de semana sin fútbol, o sea, hay gente que es adicta a cualquier cosa, simplemente, quizás porque, el mundo no te da otras opciones de, eso, de cosas que hacer, quizás sin, sin esa adicción, sino porque, un día te apetece una cosa, otro día te apetece otra, conoces opciones, si tienes opciones para hacerlas, no hay nada que te lo impida, tienes libertad, tienes empatía con los demás, ¿qué queréis que se os diga muchachos? la adicción depende de muchas cosas, hay muchos tipos de adicción, pero, el punto más, eso, más importante es ese, la dopamina, y, el cajón, oscuro y solitario de la rata, luego, ya sabéis muchachos, como os cuento, mis apuntillos, mis puntos de vista, y cada uno, que desarrolle su verdad, por decirlo de alguna manera, y, eso que se lo digo siempre muchachos, pues, que le hemos echado un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú, que le hemos echado un ratillo,